Estamos de vuelta en EN Meridiano, nos acompaña el doctor Máximo Calzado Reyes, doctor en Derecho Abogado, y viene a hablar con nosotros sobre un conflicto que hay con el Ministerio de Educación y trataremos luego otros temas, pero especialmente la situación que hay de dificultad con el Ministerio de Educación. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mundo. Muchas gracias por invitarme a este tan visto y escuchado programa. Gracias, hermano. Dime de qué se trata. Bueno, fíjate, tenemos un conflicto con el Ministerio de Educación que inicia en el año 2012. Resulta que la ley 6697, General de Educación, establece que cuando los técnicos se evalúan y pasan la evaluación, entonces les toca un aumento en función de la calificación que obtienen, o uno puntaje que establece la propia ley en función de su preparación y en función del tiempo. Entonces los técnicos se evaluaron, se evaluaron aproximadamente 4.000 técnicos en esa fecha, en el 2012, y pasaron como 3.000. Resulta que los diferentes ministros que pasaron por Educación nunca obtemperaron ni quisieron hacer el aumento a los técnicos que les correspondía. Bueno, entonces en el año 2015, aproximadamente 120 técnicos apoderaron unos abogados y iniciaron un proceso ante el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo dijo que había que pagarle a esos técnicos. O sea que obtuvieron ganancias de causa en esa primera fase. Luego el Ministerio de Educación recurrió a un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 4.15.2016, ordenando al Ministerio que le hiciera el aumento a los técnicos. Pero algo importante de la sentencia es que el Tribunal dijo que todos los técnicos que se evaluaron en igualdad de condiciones, aunque no hubieran accionado, tienen derecho al aumento. Entonces ahí entramos nosotros a la oficina Tolentino de Abogados Asociados a representar aproximadamente el 60% de esos técnicos. Bien, resulta que el monto de la deuda inicial de los técnicos era 1.800 millones de pesos. Pero luego de muchas conversaciones con el doctor Roberto Fulcal, logramos entonces que, y varias audiencias que se realizaron en la unidad de conciliación del Tribunal Constitucional, logramos que el ministro Fulcal filmara un contrato y estableciera que le iba a pagar a los técnicos el 55% de la deuda y a los abogados el 5% de ese 55%. Entonces resulta que Fulcal es destituido en julio y no llegó a concretizarse el pago. Pero a la llegada del doctor Ángel Hernández, él dice, bueno, se reunió con nosotros y dijo, mira, este es un contrato que el Ministerio de Educación ha firmado y donde está también el testigo, el señor Pepe Abreu. Dijo, bueno, hay que cumplir este contrato porque aquí hay institucionalidad, hay continuidad de Estado y hay seguridad jurídica. Perfecto, contento, él dijo, mira, no podemos pagar ahora, posiblemente pagaremos el año que viene, pero si queda apropiación en el presupuesto, le pagaremos entonces en diciembre, perfectamente. El 28 y 29 de diciembre inició el proceso del pago a los técnicos. Perfecto, pero hay que decir que hay aproximadamente 200 técnicos que fallecieron, o sea que no pudieron cobrar desde 2012, más de una década, y todavía de eso hay 125 técnicos que no han, o sea, familiares de los técnicos, que no han cobrado porque el Ministerio le ha puesto muchísima traba. Entonces nosotros, si hay un contrato que fue avalado e incorporado en un acta de audiencia por el Tribunal, en un acta de conciliación por el Tribunal Constitucional, el ministro dice que a nosotros técnicos, los abogados, no nos va a pagar el 5%, o sea, él cumplió una parte del contrato, pero falta la otra parte que es el pago del 5% a los abogados, que eso asciende aproximadamente 45 o 50 millones de pesos. De manera que con esta actitud prepotente, atropellante y avasalladora, el ministro está vulnerando el derecho del trabajo de los abogados, está violando el principio de seguridad jurídica, está violando la Constitución y está violando la ley. Y eso es producto de que en República Dominicana, históricamente, los funcionarios se endiozan y creen que son dueños del Estado y que son dueños de la institución. Digo una cosa, ¿y no hay ahí un incremento de eso por asuntos de moro y eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros inicialmente, como el monto era 1.900 millones, aceptamos, obviamente, con la anuncia de nuestro cliente, aceptamos ese pago porque estamos hablando de 2012, o sea, 10 años. Y bueno, es mejor cobrar algo ahora que no cobrar dentro de 20 años. Y ahí el ministro dijo, mira, el contrato dice que el pago a los técnicos era 55% del monto y a nosotros el 5%. Ahora, eso, como el ministro se ha negado a pagarlo a nosotros los abogados, nosotros entonces estamos haciendo un media tour por todos los medios de comunicación y entonces la próxima semana estaremos demandando al Estado Dominicano y al ministro de su patrimonio también por incumplimiento del contrato. ¿A qué no hay seguridad jurídica? Bueno, por lo que estamos mirando aquí, la actitud prepotente, arrogante, atropellante de muchos funcionarios, incluyendo este ministro que tiene otro tema también de contrato, o sea, entonces nosotros hablamos y por eso nosotros hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, porque el presidente decía en campaña que aquí solamente había que cumplir la constitución y las leyes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un ministro del gobierno de Luis Abinader sea el primero que viole la constitución y las leyes? Porque el artículo 6 de la constitución establece que la constitución vincula a todos los funcionarios y órganos que ejercen por sus estados públicos. Y nos parece extraño que el ministro de Educación esté promoviendo la enseñanza de la educación en las escuelas, entonces cómo cuando un estudiante vea, le están enseñando la educación, ¿verdad? Cumplir con los valores y los deberes que establece la constitución y las obligaciones. Y el propio ministro que es que está enseñando la educación en las escuelas, está incumpliendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le está mandando a la población? Bueno, terrible. Cuando tú hablas de que el ministro tiene otro tema con la justicia. Tiene otro tema de contrato también, de incumplimiento de contrato, y también hay unos familiares de los fallecidos que también lo están demandando porque le han puesto muchas tramas. Por ejemplo, para ponerte un caso, la semana pasada hubo una señora, hay muchos técnicos que están en Estados Unidos también, y por múltiples razones no pueden venir. Entonces, si tú estás en Estados Unidos y tú le das un poder a tu hijo, y ese poder cumple con la ley autorizado por Cancillería, entonces, un poder de representación, ¿verdad? Que puede ser general particular. Esa persona viene de esa manera mal y oye el tema. En el departamento de Tesorería ya los cheques no estaban ahí. Y no le dieron el cheque por eso, pero se supone que si el cheque no está ahí, ¿dónde está? O está en el despacho, o en la red financiera, lo que hay que ir a buscar. O sea, hicieron esa dama, dar un viaje y todavía no la han pagado. O sea, es una estupidez. O sea, eso es algo absurdo, lo que está pasando en el Ministerio de Educación y lo que está pasando con el ministro y con los técnicos todavía, los familiares de los técnicos que fallecieron, que no pudieron cobrar en el 2012 y posiblemente, quizás, si hubieran cobrado ese dinero, hubiera mejorado su calidad de vida. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, de manera particular, si la ley no establece para el ministro? Bueno, nosotros vamos a demandar al ministro de su patrimonio y vamos a demandar al Estado de manera solidaria y vamos a demandar al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque ha habido una violación del principio de seguridad jurídica, una violación del contrato, incumplimiento y además el derecho al trabajo de nosotros, abogados, nuestra dignidad humana y eso nos ha impedido nosotros garantizar el sustento de nuestra familia. Porque los abogados vivimos de esto. ¿Cuántos son que están afectados por esta dictadura? Aproximadamente, o sea, somos un grupo, la oficina de abogados de Tolentino Asociado y el monto involucrado aproximadamente son 45 o 50 millones de pesos. ¡Oh, franco! Mira, digo una cosa. Y en otras instituciones, aunque no sea ya, te pregunto, aunque no sea ya tu tema particular, pero en otras instituciones se verifica esa misma situación de que se están negando a... Históricamente, el Estado Dominicano es un Estado malapaga, que no cumple. Tenemos muchísimos casos de apropiaciones que el Estado te apropia un bien y no te paga. Hay personas que tienen 50 años con temas de apropiaciones. También pasó un caso de salud pública que hubo que embargar la cuenta de salud pública. Y más en este gobierno que hablábamos de transparencia, usted hablaba en el segmento anterior de transparencia. Entonces el presidente decía en campaña que en este país solo había que cumplir con la Constitución y la ley. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario esté desobedeciendo el mandato de la Constitución y le está haciendo un flaco servicio al presidente Abinadel? Entonces nosotros estamos haciendo un llamado al presidente de la República, Luis Abinadel, a la vicepresidenta de la República, a la doctora Miráclos Tisbó, para que con una llamada, señor presidente, se pueda resolver ese tema. Esperamos que usted se mejore prontamente del COVID, pero también que se mejore. Haga esa llamada al ministro Ángel Hernández para que cumpla con algo que esté establecido en un contrato. Tan simple como eso. Dime una cosa, ¿el ministro te ha sentado a conversar con ustedes? ¿No se ha escuchado? Es que no hay que conversar nada, le des más. Bueno, yo te pregunto porque vi que se reunieron con el ministro. Cuando él llegó, o sea, cuando él llegó, él vio el contrato y dijo, bueno, pero esto es un contrato, lo que hay que hacer es pagar. Y entonces dijo que iba a pagar en enero y si quedaba presupuesto, lo iba a pagar en diciembre. Efectivamente, en el año 2022, el 28 y 29 de diciembre, él pagó, pero ha incumplido otra parte. Entonces, este año, el Ministerio de Educación está manejando 280 mil millones de pesos. O sea, ¿qué son 50 millones? Simplemente porque él, como es prepotente y arrogante, él dice que no va a pagar. Tan simple como eso. Que no va a pagar así. Porque él es dueño del país, es dueño del Estado, y es dueño del Ministerio de Educación, y también es dueño de los cuartos que nosotros pagamos de impuestos. Pero, oye, eso le demos a nosotros, para que usted vea, nosotros no queremos demandar al Estado, ni queremos hacer esto, pero el Ministro no nos deja atroción. Ellos pagaron en diciembre, estamos en julio, siete meses, ¿verdad? En febrero nosotros le mandamos una comunicación, un acto de algo así, diciendo lo que pagara. Pero además de eso, también solicitamos, a través de la Oficina de Libre Acceso, una información que nos diga cuánto fue lo que pagó a los técnicos, para nosotros saber cuánto nos toca. Y ni eso, o sea, que también ha incumplido el Ministerio con la Ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. Vamos a una pausa, y luego venimos con esta interesante entrevista. Gracias. 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 Gracias.